En la Argentina, en el territorio de Misiones, hay un río, el llavebirí, repleto de rayas. Y no sólo hay rayas, hay muchísimos otros peces en sus aguas tranquilas. Vos es un genio, padrino, dejaste de pavadas, petillo, y seguí con las bombas. No se pesca con bombas en el llavebirí. Los habitantes del río estaban muy agradecidos de tener tan buen amigo. Es lindo acá. ¿Lo crees, Carpincho? Es peligro libre, el hombre. Es peligro libre, atacó... al hombre, vuestro amigo. ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ahí tiene! ¡Abre el paso! ¡Cierra el paso! ¡Cierra el paso! ¡Bravo! ¡Estrallita! ¡Me cortó el rabo! ¡Abran paso! ¡Pulo atacarse! ¡No hay paso! ¡Ni ahora, ni nunca! ¡Carpincho! ¡Y el tigre! ¡Las rayitas! ¡Plicero! ¡Y se fue! ¡Papareza que volvió! ¡Acompañado! ¡Si tuviera mi guinche! ¡Paso o no va a quedar raya! ¡Ni hijo de raya! ¡Ni nieto de raya! ¡En el llave viril! ¡Ni tigre! ¡Ni hijo de tigre! ¡Ni nieto de tigre! ¡Corran! ¡Ni no te據es! ¡Ni ee! ¡Ni juresa! ¡ Imagine aEP! ¡Ni no ve a Anno! Pero mira cómo han dejado a mis amigas. Dejen pasar a los tigres. ¡Nunca! ¡Si tuviera mi guinche! ¡Amigo! ¡El guinche! ¿Usted sabe qué es eso, Don? En la Argentina, en Misiones, el río Llavebirí sigue siendo el río de las rayas de sus hijos y de sus nietos. El hombre y el carpincho se fueron a vivir allá y todos cuidan que ningún bicho malo pase sin permiso. Ni ahora... ¡Ni nunca! 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 ¡Ni nunca!